Estás entre un altavoz de 12 pulgadas y uno de 15 y no sabes cuál es escoger. No es tu culpa si hay información confusa en la red o los fabricantes no te saben explicar. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados y sonido profesional y vengo a mostrarte y a enseñarte hoy cómo aprovechar estas diferencias y cuál debes comprar. Comencemos. Es muy importante que usted primero se dé cuenta qué actividad está realizando usted. Si usted es músico, cantante con pistas, si usted es una empresa de renta que necesita buenos monitores de piso o hace corporativos, si usted es un DJ que le gusta darle fuerte reggaetón y a la música electrónica. Como primera medida, de acuerdo al mercado, hay partes donde se venden más los altavoces de 12 y otras de 15. Acá en Colombia, por ejemplo, se venden demasiado los de 15 y en Estados Unidos son los de 12 pulgadas los que tienen la ventaja a nivel de ventas. En Europa también se observa este mismo fenómeno, donde los de 12 pulgadas son mucho más vendidos. La primera ventaja que observamos de los de 12 pulgadas es que los tonos medios, o sea, las voces, pueden oírse mucho mejor debido a que como los graves de estos altavoces no son tan profundos como los de 15, pueden tener más limpia la zona media donde resalta la voz. El sonido es mucho más equilibrado. Por así decirlo, en palabras más claras, el sonido es más plano, en teoría. Hay que tener en cuenta de que hay series de altavoces de mayor a menor precio y cada serie por lo menos tiene un altavoz de 12 pulgadas. Series famosas, la más conocida de 12 pulgadas del mundo es la QSS K12 y la K12.2. Y hay otras series de altavoces de 12 pulgadas que me han llamado muchísimo la atención. Otras como el altavoz de monitor de piso, el Electro Voice PXM12MP. Haz clic en este enlace que sale acá para poderlo observar. Y el HK Audio Linear 5 112XA, que todos dos funcionan muy bien. También está el Nexo P12, que es impresionante cómo suena de fuertes altavoz. Los altavoces de 12 pulgadas gustan mucho primero porque el tamaño reducido hacen que no ocupen tanto espacio y las personas puedan tener una mejor visualización de los artistas. Cuando usted está abajo de la tarima y mira hacia arriba. Los altavoces de 12 pulgadas son el equilibrio perfecto de todo el espectro de sonido. O sea, todo está como más balanceado y más controlado. La desventaja de estos altavoces de 12 pulgadas es que no producen bajos profundos. O si los hay, los reproducen con procesamiento o una buena amplificación. Es importante tener en cuenta algo. A pesar de que hay diferentes rangos de precios, hay altavoces de 12 pulgadas que suenan con mejor sonido y más profundo en graves que los de 15. Pero siempre es en una gama superior. Les voy a poner un ejemplo. Los graves que produce el ETX-12P, que es un altavoz de $1,100 dólares, son mucho mejores que el de la ZLX-15P, que vale aproximadamente $500 o $600 dólares actualmente. Los altavoces de 12 pulgadas obviamente también tienen otras ventajas. El peso. Puedes transportar más altavoces por el mismo espacio que de 15. Con los altavoces de 12 pulgadas es perfecto para artistas que cantan con pistas, ya que van a tener una claridad mucho mejor de la voz que en uno de 15. Los recomiendo encarecidamente si es para PEA, o sea el sonido hacia el frente, en espacios cerrados. En espacios abiertos si hay altavoces muy rendidores, muy buenos, pero es pagar fuertes sumas de dinero para producir esos bajos que tú necesitas sin subwoofer. Una desventaja que tiene el altavoz de 12 pulgadas es que casi siempre son menos sensibles que el de 15. Por eso la ZLX-15P suena más fuerte que la QS-SK12, porque el altavoz es mucho más rendidor que el de 12 de la QS-SK. O sea que necesitas más watts para producir el mismo sonido que uno de 15. Los altavoces de 15, aún teniendo la misma amplificación de su serie de 12 pulgadas, cada watts de entrada lo optimiza mejor. Este pertenece por ejemplo a la serie SRT. El de 15 es el SRT215. ¿Qué sucede? Que cuando el de 15 pulgadas tenga la misma unidad de amplificación, lo mismo, lo mismo electrónicamente, los de 15 pulgadas van a rendir más. Son los que más sensibilidad tienen en el mercado. Según he revisado los datos de Beise, Eminence, Celestion... He revisado todas las marcas y básicamente los de 15 pulgadas son los altavoces más sensibles que puedes encontrar en el mercado o los que mejor aprovechan cada watt que entra. Así que si tú necesitas mucha eficiencia sonora, los de 15 pulgadas son los que más te van a rendir. Y obviamente por la misma potencia te va a consumir menos energía eléctrica. Y más sonido. Muy bonito. Este altavoz me gusta mucho. Si quieres saber más de mis videos, suscríbete. Y pronto haremos una revisión de este gran altavoz que me ha impresionado mucho. No conozco altavoz que tenga más funciones que este en el precio que vale. Algo muy importante para los ingenieros que están observando este video es que los altavoces de 15 pulgadas tienen una frecuencia de resonancia menor que el de 12. La frecuencia de resonancia quiere decir el mayor movimiento que hace un altavoz con la menor cantidad de señal que le puede entrar. Entonces, mientras más baja sea la frecuencia de resonancia, mejores graves vamos a poder aprovechar a la hora de instalarse o diseñar un sistema autoamplificado o pasivo. De resto, dos altavoces pueden tener la misma amplificación y va a tener mejor rendimiento en frecuencias profundas y medias graves el de 15. Ambos tienen en común la dispersión horizontal y vertical ya que esta cobertura depende del driver de altas frecuencias y las condiciones que tenga su difusor. Más no los altavoces de bajas y medias frecuencias. Otra ventaja que tiene, obviamente, el de 12 pulgadas es que en una misma serie tiene menor precio que el de 15. Por ejemplo, el Mackie SRT-212 es más económico que el SRT-215 por obvias razones. Oiga, esto sí prenderá cuando yo lo arme. Los altavoces de 15 pulgadas principalmente están enfocados para DJs poniendo la música donde la presión de los graves es muy buena. Inclusive hay altavoces o subwoofers de 15 pulgadas que suenan mejor que algunos de 18. Es muy importante que tengas en cuenta que si quieres utilizar estos altavoces de monitores de piso te van a funcionar perfectamente bien como uno de 12. Solo que las frecuencias graves pueden ocasionarte que haya retroalimentación o feedback con graves o bombas como le dicen algunos ingenieros o algunas personas que trabajan empíricamente. Eso es un defecto que el de 12 sabe solventar muy bien cuando están colocados de piso. Otra desventaja que tienen es que como son más grandes tienden a tapar más a los artistas que saben el escenario. Los altavoces de 15 son perfectos. Más rendidores que los de 12 para espacios abiertos. Te van a dar esa presencia y esa claridad. Los altavoces de 15 son ideales por si de pronto usted necesita ir a un evento y los subwoofers de 18 o de otro tamaño no son una opción. Y hay altavoces de 15 pulgadas que suenan muy bien sin necesidad de un subwoofer. Es una ventaja de los de 15 con respecto a los de 12. Y para sonido en vivo lo puedes utilizar como monitor de un bombo que se necesita un gran cuerpo, unos golpes muy graves y una presencia muy importante en esa zona para que el baterista se sienta con ese cuerpo que necesita para sentirse cómodo y fluir en su presentación. Si vas a combinar sistemas de 12 y de 15 pulgadas en un evento o sea por ejemplo vas a colocar refuerzos laterales de monitores de 15 y monitores de piso de 12 es muy importante que alinees en tiempo tanto los monitores de los laterales como los de pisos y que ojalá tengan la misma serie. Esto va a garantizar que la fase sea igualita. ¿Qué es la fase? Que todo el sonido llegue al mismo tiempo a un solo punto. Esto evita pérdida en la calidad de sonido y que los chillidos en los micrófonos o feedback no estén presentes con un control mejorado de la estructura de ganancia y la optimización de los altavoces. Es importante aclarar que es recomendable utilizar los altavoces de un mismo fabricante. Por ejemplo aquí estamos utilizando varios modelos de Electro Voice. Como observamos en la parte superior a pesar de que sean referencias diferentes la fase es igual. Esto se da en muchos fabricantes a nivel profesional. Revisa esta información de la fase en los modelos que tengas disponibles de un solo fabricante y esto te ayudará para tomar una mejor decisión de que altavoces de diferentes tamaños puedes combinar en un evento. Para finalizar voy a mencionar mis altavoces recomendados empezaré por los de 12. Para empezar el mejor altavoz a pesar de que ha subido de precio es el ZLX-12BT. Lo que lo pongan a hacer lo hace excelente. Música, sonido en vivo, DJ, karaoke, sonido casero, etc. Si tiene más presupuesto cómprese el RCF-R912A que tiene muy buenos graves y te funciona si vas a usarlo como DJ. No sirve para utilizarlo con micrófono directamente. La JBL-E1700 aún no he podido comprobar qué tal suena y qué tan fiable es. Ha sorprendido muchísimo la LD System ICOA-12BT excelente calidad de sonido características únicas de que se puede girar su driver de alta frecuencia y buen alcance del Bluetooth y excelente calidad de construcción. La DASAL TA-412A es perfecta para el desempeño de sonido en vivo y reproducción vocal en lugares abiertos. Tiene muy pocos graves. Toda la serie nueva de Maki viene con un Bluetooth avanzado para transmitirlo en estéreo sin utilizar cables. Me parece genial. La JBL-IRX solamente la recomiendo para sonido en casa. Me ha sorprendido gratamente la marca BENTO con la ZV-X12A. Buena calidad, calidad de construcción decente, buen sonido y un precio asequible. De hecho, este micrófono es marca BENTO. ¿Qué tal se escucha? ¿Bien, cierto? Si deseas saber más de nuestro canal de altavoces y de tutoriales de sonido profesional, suscríbete. Y estamos entonces hablando de los altavoces autoamplificados. ¿Qué pasó ahí? Uy, no, ese amplificador está echando humo. No, 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 apáguelo. Apáguelo que lo vamos a llevar a donde Oscar Monsalvo. Te vamos a dejar el contacto. Aquí va a salir el número de él por si de pronto tienes un equipo en el cual no has podido resolver algún inconveniente acerca del sonido profesional o si de pronto dan por perdido cualquier equipo de audio y él con mucho gusto se va a poner en el duro trabajo de resolverte esta inquietud. Oscar Monsalvo técnico muy responsable muy cuidadoso muy organizado. Claro que si usted tiene un técnico en México que le guste y me lo puede recomendar aquí con mucho gusto lo vamos a ayudar a promocionar. De 15 pulgadas nuevamente la marca ElectroOS con cualquier altavoz que venda en sus líneas de 15 pulgadas buenos graves buena potencia mucho SPL excelente cobertura y calidad desafortunadamente el bluetooth en la ZLX 15BT es bastante malo. Si quieres un monitoreo de piso que te reviente los oídos está la Yorbil NX 750P que te sirve para todo uso. Si quieres tener la confianza de utilizar estos altavoces de 15 sin graves los RCF AR900 la nueva serie vienen bien cargados de buenos graves para que la gente sienta la música. Una serie muy difícil de utilizar pero si una vez lo logras sacas muy buen sonido es la JBLPRX en 15 pulgadas la Dash Bantech suena muy bonito un sonido exquisito le falta algo de presión sonora pero es una caja excelentemente construida. Cualquier altavoz de 15 pulgadas HK Audio es recomendable. Cualquier altavoz de 12 o 15 pulgadas marca FBT quedarás muy contento con la compra. Y ya para terminar si de pronto tu presupuesto no te da para comprarse un buen altavoz de estos de marcas y de pronto quieres algo muy económico con memoria USB y emisora piénsalo dos veces ya que estos altavoces no duran mucho tiempo y quizás te toque comprar dos veces si deseas algo para muchos años invierte lo más que puedas en comprarte un buen altavoz ya sea de 12 o 15 pulgadas según tus necesidades caseras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!